Bienvenidos a un nuevo módulo del curso de sistemas de información geográfica para gestión municipal En este módulo vamos a ver las funcionalidades 3D de GVSIG Antes que nada, lo que vamos a hacer es que por defecto, concretamente en esta versión 2.3.1 no está instalado el complemento de animación 3D Entonces, si no lo tenéis o para comprobarlo, debéis entrar en herramientas, administrador de complementos En instalación estándar le dais al siguiente Aquí tarda un poco en leer todos los complementos que tenemos instalados y los que podemos también instalar que lleva el paquete que nosotros nos hemos descargado cuando hicimos la descarga de GVSIG Aquí tenemos, si ponéis 3D de todas formas, tenéis dos plugins El de 3D, el de vistas 3D que es el que sí que va instalado y luego el de animación Este, si no lo tenéis instalado, si no lo tenéis en verde lo marcáis y le dais a siguiente Con esto se instala Le damos a terminar Y a diferencia de lo que hicimos con los símbolos, las librerías de símbolos que nos sale este mensaje, pero no debemos, no hace falta reiniciar GVSIG Lo que son plugins, extensiones, complementos, sí que tenemos que reiniciar Entonces le damos a aceptar Cerramos GVSIG Y lo ejecutamos de nuevo Ejecutando por consola Vosotros directamente con doble clic Sobre el icono que seguramente se os habrá creado en el escritorio Y ahora ya vamos a crear una nueva vista En el sistema de referencia 25830 Que es ETRS89 en el uso 30 Si no lo tenéis por defecto Entráis en vista propiedades Y ya una vez cambiado vamos a agregar Las siguientes capas Estos ficheros shape Y estas dos imágenes Aquí tenemos para las dos imágenes Nos va a preguntar si queremos cargarlas como normal o teselada Que ya hemos hablado de ellos en anteriores módulos Como son imágenes pequeñas pues todas normal Y ya tenemos aquí las distintas capas A la carretera le voy a dar un color más llamativo para que la veáis Y un poco de grosor Ahí tenemos la carretera Aquí tenemos la capa de construcciones Un modelo digital de terreno Y un recorte de una imagen raster de un topográfico El modelo digital de terreno este Se ha creado a partir de una capa de curvas de nivel Donde empleando distintos geoprocesos Se ha obtenido lo que es la imagen raster de esta zona Aquí podéis ver la zona de los valles Y ahora ya vamos a pasar a lo que sería la parte 3D Tenemos estas capas cargadas Y podemos hacerlo o bien desde los botones de la barra de herramientas 3D O bien vista, vista 3D Y o vista esférica Que sería directamente viendo la esfera o vista plana Sería para una zona más pequeña Nos podría servir Por ejemplo seleccionamos vista esférica Y aquí tenemos Ahora no sabemos en qué zona estamos Nuestra zona de aquí No sabemos dónde está La opción sería directamente con este botón Sincronizar viewport 3D O sincronizar encuadres Y nos va a la zona Al mismo zoom que tenemos en esta zona Aquí tenemos Que con los botones del ratón Podemos ir moviéndonos Igual acercándonos Rotando Y desplazando Y con la rueda Y con ambos botones También podemos Exagerar La Cambiar la exageración vertical De forma que podamos ver Mejor lo que serían las montañas Nosotros hemos cargado estas tres capas Pero podríamos cargar perfectamente Cualquiera de Cualquier WMS De una ortofoto por ejemplo Este modelo digital De terreno Esta exageración Es la que tiene la NASA Pero nosotros también podemos Nuestras capas De modelo digital de terreno Podríamos ir A la vista Y Propiedades del raster En 3D La pestaña 3D Cambiarle a Modelo digital de elevaciones En vez de como imagen raster Que se vea como modelo digital De elevaciones Y así cada píxel Que sería Que es su cota Se elevará Lo que Lo que corresponda Ya tenemos esta primera parte Vamos a volver Dentro del menú ventana Vista 3D Y estamos aquí En la En nuestra vista 3D Lo que Lo que vamos a ver ahora Es Por ejemplo El tema de las Animaciones Nosotros podemos crear Una animación Directamente con los botones De la De la barra de herramientas De gestos de animaciones O desde el menú vista Podemos crear Una animación Aquí tenemos Nuestro gestor De animaciones Por ejemplo Tenemos aquí Un zoom general Y sobre esa vista Sin título Que es esta Sobre la que estamos Trabajando Vamos a añadir Una animación Seleccionamos Y sobre esa vista 3D esférica Ya empezamos a crear Los encuadres Aquí no empezamos A grabar vídeo Lo que hacemos es Grabar Encuadres Como fotos Y luego Él ya interpola Los distintos Encuadres Vamos a hacer Este primer encuadre Y lo vamos a llamar Como general Por ejemplo Ahora nos acercamos A la zona Aquí de la carretera Y encuadre Y encuadre 1 Este por ejemplo Encuadre 2 Encuadre 3 Encuadre 3 Y ahora Vamos a girar De forma que la tengamos Con el norte En la parte de arriba Y encuadre 5 Aquí podríamos hacer Zoom a los distintos Encuadres Seleccionando Y directamente Nos cambiaría a ellos Y ya finalmente Si le damos a Reproducir Veremos Que nos hace Como un vídeo De todos los encuadres La pestaña El encuadre general El primer encuadre Luego el segundo Y va interpolando Hasta que Acaba en El último encuadre Esto os puede servir Para grabar un vídeo Por ejemplo Si Si tenéis alguna zona De vuestro municipio Así interesante O con rutas De senderismo Etcétera Pues podéis Grabar esos vídeos Y si tenéis Una harto foto De calidad por debajo Pues se verá Quedará muy Muy bien Y esto sería Lo que es La parte de Gestor de animaciones Aparte En lo que es Modelos digital De terreno Tenemos aquí Este creado Vamos a ver Su Dentro del modelo Digital de terreno Nosotros podemos Darle una Aplicarle una tabla De color Si pinchamos aquí Directamente Tenemos Activar tablas De color Y podemos Darle una Que veamos Así Por ejemplo La de modelo Digital de terreno MDT2 Y le aplicamos Con ello Ha interpolado Entre el valor Más pequeño Y el valor Más alto Y nos Lo ha aplicado Sobre Esta Sobre esta Este modelo Digital de terreno Ahora que Ya hemos visto Lo que es Los modelos Digitales De terreno En una Vista 3D Y como Crear animaciones Vamos a ver La parte De extrusión Nosotros hemos Cargado La capa De Constru Y si Abrimos su tabla De atributos Podemos ver Que al final Hemos creado Un campo Donde Tenemos la altura De los edificios Tomando como La media De la altura Son 3 metros Por piso Vemos que Tenemos 3 6 O 9 En este caso Para 1, 2 O 3 pisos Aquí podemos ver El campo original De la capa De catastro Cuando tenemos 1, 2 O 3 pisos Y Aquí tenemos S de 3 Por ejemplo Son 9 Aquí tenemos Las alturas Esas alturas Son las que Nosotros vamos A utilizar Para Crear Extrusión Sobre Esta capa De Construcciones Esto son Una Esto es un Pequeño Municipio Una parte De un municipio Concretamente La estación De Sierra Nevada La estación De esquí De Sierra Nevada Con las distintas Construcciones Y Teniendo Entrando En las propiedades De la capa En la pestaña 3D Podemos Cargar La capa Como Vector O como Vector rasterizado O como Extrusión Si seleccionamos Esta opción Podemos seleccionar Que sea Alturas relativas A la tierra O como umbral Absoluto Y podríamos Darle una exageración También podemos Seleccionar El campo En este caso El de High Es el que hemos visto Que tiene El número De metros 0, 3 O 6 9 Serían Los metros Y la Exageración Vertical Si tenemos Los metros De cada Edificio De cada Construcción Pues pondríamos Una exageración Vertical De 1 En cambio Si tuviésemos El número De pisos Por ejemplo En vez de 3, 6, 9 Hubiésemos Tenido 1, 2, 3 Pues le pondríamos Por ejemplo Una exageración De 3 Para que nos Ponga 3 metros De altura Por cada Piso En este caso Como tenemos Metros Vamos a dejar Exageración Vertical En 1 Pues aceptamos Y si ahora Nos vamos A la vista 3D Que la tenemos Por aquí Voy a ir Al Al zoom De la zona Y si me Acerco Ahora A ella Aquí lo que Podemos ver Es que va Un poco Más Lento Porque está Elevando Cada uno De los edificios Entonces consume Más recursos Esta parte Esta herramienta Consume más Recursos Y aquí podemos Ver Que tenemos Los edificios Elevados El número De metros Que tiene Cada Construcción La capa Original Es un Fichero Vectorial Una capa De polígonos Y Nos Ha elevado Las distintas Construcciones El número De metros Que teníamos Nosotros En nuestro En nuestro Campo Esto nos Puede servir Para Para una Presentación Por ejemplo Para que quede Así Mejor Esa presentación Para Una Una idea De lo que serían Las Las alturas Y con Esto Con esta Parte Damos Por finalizado Este Módulo De las Herramientas De 3D En Geovesic Desktop Nos Nos vemos En el Siguiente Módulo Módulo Las alturas